Solo contigo abro mis alas Mi corazón encuentra la razón cuando miro tu cara Solo contigo no duele nada Y cada sueño se torna posible y es posible el mañana Solo contigo las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo que no Entre tu cuerpo y el mío todo es conocido Y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar Te lo olvido y no hay espacio vacío, digo que no Entre tu cuerpo y el mío todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Quiero bailar contigo mi amorcito Solo contigo hasta morir Un, dos, tres, ya Fiesta, opa Pero solo, solo, solo Contigo No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aún siendo tuya se me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada Que tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Todos los fríos como la lluvia Lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz con otra Que no me trates como tú Y que me ames como tú Cámara No me trates tan mal Pero dame un beso Bien ardiente No como esta noche de lluvia Pero tus besos son fríos Fríos Quiero un beso Caliente Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi ardiente deseo Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nunca nada, nada, nada Y márchate Y márchate Lo que llevas en tu pensamiento En tu pensamiento no me has olvidado Y sé que al mirarme te darás bien cuenta de que has fracasado A que no te besas con aquella fiebre que yo te besaba A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba Y que yo presiento de que estás viviendo una vida falsa ¿Por qué le estás mintiendo? ¿Por qué no te has dado lo que yo te daba? No soy tan olvidable No soy tan olvidable, ya lo ves No es fácil que me arranque de tu ser O temes que al volvernos a ver él No puedas ya marcharte No soy tan olvidable, ya lo ves No es fácil que me arranque de tu ser O temes que al volvernos a ver él No puedas ya marcharte A que no te atreves a golpear mi puerta una noche de estas A que no resistes de enfrentar el reto de este amor que quema Tanto nos quisimos que en el mismo instante te darás bien cuenta Que tu nuevo amante no te amó bastante Porque a mí regresas Perdona Te hago daño Pero ponete las pilas Y pensá en nuestro amor Perdona si te hago daño Tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos Ya no queda amor Solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle Cansado ya de escuchar La misma historia de siempre Lo siento, no aguanto más No me pidas lo imposible Ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche Voy de aquí pa' allá No tengo fronteras Te dije bien como era Y no quisiste escuchar Cada cual quiere su estrella Yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás Y por el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Porque el destino así lo mandó Todo en la vida tiene solución Pero yo sé que te enamorarás Y con el tiempo otro amor tendrás Busco otro hombre que te dé calor Yo ya no puedo romper tu ilusión Ya que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me paraba en ti a pensar Que también amabas y ahora no estás Luna No solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo serle infiel Júrale que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor cada acuerdo Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo serle infiel Júrale que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor cada acuerdo Luna Luna No te olvides La huella de tu amor La huella de tu amor Tú me dejaste una huella Que no puedo borrar Dentro de mí Siento tu dulce boca Que me vuelve a besar Aunque no estés Aunque no estés Yo te llevo conmigo Donde quiera que voy Después de ti En mi vida No hubo nunca otro gran amor Yo creí que era muy fácil Olvidarte y reemplazarte Pero sé que es imposible Porque tú Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo arrancar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón La huella de tu amor La huella, huella La huella de tu amor La huella, huella La huella, huella La huella de tu amor Porque tú Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo arrancar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón Porque yo Cuando la beso a ella Pienso en ti Cuando digo su nombre Te nombro a ti Y cuando le hago el amor Te estoy amando a ti Porque tú Me dejaste una huella Que no puedo borrar Me dejaste una huella Que no puedo arrancar Me dejaste una huella Aquí en mi corazón La huella de tu amor La huella de tu amor La huella de tu amor ¡Venga! Que no se acabe el amor ¡Gazón! ¡Venga! Una almohada vacía En la cama tuya y mía Intentemos como antes No nos demos por vencidos Reavivemos nuestro amor Porque tengo muchas ganas Ganas de amarte Y demostrarte cuánto te quiero Eres tú mi lucero No me abandones ¡Ay, no! No borremos tanta pasión Nadie ocupa mi corazón Reavivemos nuestro amor ¡Ay, no! Por la felicidad y por el amor Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor ¡Oh, oh, oh, oh! Que no se acabe el amor Que no se acabe el amor ¡Oh, oh, oh, oh! Entre tú y yo Corazón ¡Ahí va! Que no se acabe el amor ¡Cosita buena! Para ti, flora ¡Ay, no! Se acabó Y pase lo que pase Voy a quererte igual Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Ya que te voy a amar Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar El día que tú vuelvas Aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Yo no te dejo de amar Aunque te vayas hoy No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual Esa carta de amor Le rompiste El corazón El punto final para los dos Amor por amor Llorar por llorar Por vos Y pase lo que pase Voy a quererte igual Te sigo amando tanto Que no hay punto final Mientras siga viviendo Ay, sé que te voy a amar Te sigo amando tanto Que nada va a cambiar El día que tú vuelvas Aquí me encontrarás Aquí me encontrarás Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Yo no te dejo de amar Aunque te vayas hoy No habrá punto final Yo no te dejo de amar Otra historia de amor Para mí ya no habrá Y pase lo que pase Voy a quererte igual Perdóname Pero voy a romper estas cartas Porque no Porque te amo Porque te sigo amando Porque te amo Te amo Te amo Te amo Pero después Pero después Cuando te miro a pleno sol No me convences No me convences Porque hacer el amor No es suficiente No, no es suficiente No, no es suficiente Cuando era pendijo Cantaba esta canción Me haces tan feliz Y mi boca ni te nombra Que despierta mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Tonto Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la casa Y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Y me falta el aire Si no estás en mi Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Como te amo A ti La que todo me lo da La que vive para mí Tienes que estar En la sombra Que me das tu juventud Que me haces tan feliz Y mi boca ni te nombra Que despierta mi pasión Mandas en mi corazón Pero no estás en mi alcoba Que para gozar de mí Tienes que esperar Que yo te dé la casa Y la hora Y a pesar de todo Sabes que te quiero Y me falta el aire Si no estás en mi Y a pesar de todo Tú no tengas celos Nunca quise a nadie Cómo te amo Nunca quise a nadie Cómo te amo A ti Nunca quise a nadie Cómo te amo Necesito a nadie Necesito palabras de alegría Caminar por la vida De tu mano Y yo quiero despertar A tu lado Y vivir en lo bueno Y en lo malo Porque tú me convences Por la noche Porque si hay mil amantes Diferentes Y yo quiero llamarte Por tu nombre Porque hacer el amor No es suficiente 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 ¡Vamos!